¿Por qué Nayib Bukele es tan difícil de acceder? ¿Por qué él no ha venido a esta cumbre? ¿Usted permitiría que la prensa entrara a hablar con las personas que están prisioneras en su llamado centro del confinamiento del terrorismo? Bueno, eso no depende tampoco de mí. Es que yo creo que hay una pequeña confusión en los periodistas que no conocen y no se informan. ¿Si usted apoya que Bukele se vuelva a presentar a la selección? Pues ya lo dijo él. Ya él anunció. En una entrevista televisiva en el medio Friends 24, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, fue cuestionado en los temas Plan Control Territorial, Régimen de Excepción y la reelección del presidente Nayib Bukele. Así le respondió a la conductora de este medio. Sí, pero me refiero más bien a cómo se ha sentido recibido por parte de los representantes de los otros países asistentes a la cumbre. Y es que usted viene en representación de un país que ha estado en el centro mediático y también en el centro de las críticas. Bueno, de las críticas de algunos medios tendenciosos. El país de España es un periódico que tiene una campaña permanente contra el presidente Bukele y contra su gobierno. Pero al revés, hemos tenido la mayor aceptación en todas partes. Aquí en Dominicana, en Chile, en Argentina, en Uruguay, donde hemos estado recientemente, en la cumbre CELAC. Y en todas partes hemos tenido un recibimiento excelente. De hecho, ayer o antier estaba el director de la Policía Nacional Civil de El Salvador en Chile, en una reunión de Interpol, donde se le llamó para que fuera a compartir la experiencia de nuestros países. O sea que las críticas, que siempre van a ver, es una crítica minoritaria de los sectores minoritarios que dan eco a las críticas de los grupos minoritarios en El Salvador, que son parte de los procesos políticos. Entonces, eso es natural. Ahorita en el mundo hay una Bukele manía. Entonces, por supuesto, la imagen del presidente Bukele genera muchas simpatías y más que alguna crítica. Así que, por esa parte, estamos muy bien. Entonces, ¿ha habido países que se le han acercado en el marco de esta cumbre a felicitarle? Bueno, no era ese el objetivo porque no estamos acá para estar haciendo relaciones públicas. Y precisamente, usted habla de este modelo. ¿Cómo se logra detener a 64.000 personas que ustedes acusan de terroristas en un año? Bueno, nosotros nos los acusamos. Es decir, ellos pertenecen a estructuras terroristas, que tampoco nosotros hemos declarado que son terroristas. Es una declaración que se ha hecho en legislaciones anteriores y que 64.000, que no son esos, son ya más de 65.000, han sido capturados durante todo este año que lleva en vigencia el régimen de excepción. Y la forma de capturarlos, pues, como actúan los cuerpos de seguridad. Es decir, tenemos una base de datos en la cual hay no solo el perfil de los terroristas, de los criminales, sino que también la información necesaria para poder ir a las regiones, a las zonas, a las comunidades donde ellos aterrorizaban a la población. Entonces, se ha llegado, se han hecho las capturas masivas, porque capturar más de 65.000 personas en un año es una tarea y una operación de magnitud que ningún otro país en tiempos de paz la ha realizado. Y sobre todo, sin pagar consecuencias graves de decir que han habido enfrentamientos, que han habido muertos, porque la operación ha sido impecable. Las fuerzas del orden han llegado con los listados de las personas directamente capturados. Y los que han huido o han escapado, la misma población, ya que confía de nuevo en las fuerzas del orden, nos ha dicho dónde se esconden, nos han indicado para dónde se han ido. Pero usted habla de un trabajo que califican de impecable, sin embargo, que ha recibido muchísimas críticas por las vulneraciones que supone de ciertos derechos fundamentales. Y es que hay unas 3.500 habeas cuerpos, por ejemplo, pendientes de resolver. ¿Qué le dice a los familiares de estas personas? Bueno, yo no le puedo decir nada, porque no lo han presentado las habeas cuerpos al gobierno. Usted es el representante de un gobierno que es el que ha aplicado este régimen de excepción. Sí, pero los habeas cuerpos se presentan ante la Corte de Suprema de Justicia. Es la justicia la que va a resolver. Y cuando tú dices hay muchas, no sé cuáles son muchas, porque yo las que he oído son de dos o tres ONGs internacionales que hacen eco de las ONGs de El Salvador que reportan estos casos. Para contestar tu pregunta, concretamente, ya el informe de la Procuradora de Derechos Humanos de El Salvador anunciaba esta semana que más de 3.000 personas ya fueron lideradas. O sea, las personas que lograron demostrar que no tenían vínculos con las pandillas y que, por lo tanto, no tenían por qué estar detenidas. Y usted, por lo tanto, si considera que todo se ha hecho de forma impecable, sin reproches, ¿usted permitiría que la prensa entrara a hablar con las personas que están prisioneras en su llamado centro del confinamiento del terrorismo? Bueno, eso no depende tampoco de mí. Es que yo creo que hay una pequeña confusión en los periodistas que no conocen y no se informan y no estudian cómo funcionan los sistemas en los países. En este caso, los detenidos están bajo las órdenes de los jueces y hay varios tipos de jueces. En este caso, hay jueces de instrucción, estos son jueces penitenciarios. Son ellos los que controlan el régimen de cómo están los detenidos. O sea, no es el gobierno. O sea, el gobierno no puede... El gobierno no tiene nada que ver cuando los prisioneros pasan a la orden de un juez. Por lo que estamos hablando, ¿no? Siento que usted está muy convencido del que es el plan de control territorial de este régimen de excepción, a pesar de recibir muchas críticas, de estar en el centro de atención mediática. Pero muchas críticas. Cuando tú dices muchas críticas, quisiera que lo precisara, porque yo te puedo decir, no hay ninguna crítica. Entonces, estaríamos en percepciones. Yo creo que hay algunas críticas de algunos críticos que critican todo lo que hace el gobierno. Y es entendible que una oposición... Hablamos internacional, hablamos de Human Rights Watch, hablamos de gobiernos... Dos, esas dos... El de Colombia. Esas dos ONGs. Esas son las dos ONGs. Por eso no son muchas, son dos. Las tenemos identificadas. Porque no hay más. Son esas dos. Entonces, no, mira, lo que sucede en estos casos es... Primero, no es que estamos convencidos de que el plan control territorial va avanzando. Estamos en la quinta etapa del plan. Son siete. Sino que, y es lo más importante, más que lo que diga Juan Papi en Washington o la señora que está en Amnesty en Londres, lo que dice la comunidad es nuestra. La gente que se siente liberada, que estuvo sometida a un régimen brutal donde las asesinaban, donde tomaban a sus hijas como jainas. ¿Sabes qué es una jaina? Son esclavas sexuales que las iban a sacar de las casas y las tenían en las pandillas. La gente ahora se siente totalmente liberada, complacida y agradecida con el gobierno. Por eso es que el 92%, según la última encuesta, está respaldando eso. Entonces, ¿qué me estás repitiendo tú? Lo que dice el margen o la parte marginal de las opiniones. Porque si tú consultas al pueblo salvadoreño, no hay críticas. Hay reconocimiento y gratitud para el gobierno y para este plan. Usted va por distintos países en representación de su país. ¿Por qué Najib Abukele es tan difícil de acceder? ¿Por qué él no ha venido a esta cumbre? ¿Por qué, digamos, usted es la persona a quien nos debemos referir, si queremos hablar de lo que sucede en El Salvador siempre? ¿Qué te puedo decir? Él me delega, tiene confianza y en todas las cumbres me toca asistirlas a mí. Esta es una división del trabajo. Él está atendiendo realidades importantes, urgentes en el interior del país. ¿Usted apoyaría que Najib Abukele se retirara seis meses antes de las elecciones para volver a representarse a los comicios y usted quedara en funciones durante ese tiempo? Me está preguntando si yo aceptaría que se cumpla la Constitución. Bueno, que suceda eso, que suceda en función de los seis meses y que él se volviera a representar. Eso es de la Constitución. Pues te digo, hay un artículo, que es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución, que es la norma que habilita al presidente para que se pueda presentar a un segundo mandato siempre y cuando se retire seis meses antes. Pero la Constitución no habla de Abukele precisamente. No, no lo dice. Me pregunto si usted apoya que Abukele se vuelva a presentar a la Selección. Pues ya lo dijo él, ya él anunció y yo por supuesto. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.